Santo Rosario por las almas del purgatorio Velen y oren para que no caigan en tentación, dice el Señor Sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales Les saluda el Padre Marcos Galvis En este día, bienvenidos a su canal Oraciones a Dios Ave María Purísima, sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 7 El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra Todos somos pecadores, por eso reconozcamos delante de la presencia de Papá Dios Nuestros pecados, nuestras faltas, malos pensamientos, malas palabras y malas acciones Y digamosle a Dios que tenga misericordia de nosotros Todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Queridos hermanos En este Santo Rosario Contemplamos los misterios Dolorosos El primer misterio doloroso Es la oración de Jesús En el huerto de los olivos San Lucas capítulo 22 Versículo 42 Escuchemos Dijo Jesús Padre Si quieres líbrame de este trago amargo Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos gran Señora Ave María purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Segundo misterio La flagelación de nuestro Señor Jesucristo Con tu sangre compraste para Dios Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación Y los hombres constituidos En reino para nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra Apocalipsis capítulo 5 Versículo 9 al 10 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Señor Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres El Señor es contigo Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de su infinita misericordia. Amén Tercer misterio La coronación de espinas Puso el Señor en él las iniquidades de todos nosotros Isaías capítulo 56 versículo 6 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María, eres madre de gracia, y madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de su infinita misericordia. Amén Cuarto Misterio Jesús carga con la cruz camino al Calvario El que quiera venir en voz de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame San Marcos capítulo 8 versículo 34 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora ave maría purísima sin pecado original concebida oh jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de su infinita misericordia amén quinto misterio la crucifixión y muerte de nuestro señor jesucristo el criminal arrepentido le suplicó señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino jesús le respondió yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso san lucas capítulo 23 versículo 42 al 43 padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría eres madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora ave maría purísima sin pecado original concebida oh jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén virgen purísima y castísima antes de tu santísimo parto hacednos señora mansos humildes puros y castos en pensamientos palabras y obras dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén virgen purísima y castísima durante tu santísimo parto acepto señora mansos humildes puros y castos en pensamientos palabras y obras dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén virgen purísima y castísima después de tu santísimo parto hacednos señora mansos humildes puros y castos en pensamientos palabras y obras dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén letanías de la santísima virgen maría señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad cristo óyenos cristo escúchalo dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santísima trinidad un solo dios ten misericordia de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Madre de Misericordia, ruega por nosotros, virgen prudentísima, ruega por nosotros, virgen digna de veneración, ruega por nosotros, virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, virgen poderosa, ruega por nosotros, virgen clemente, ruega por nosotros, virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso de insigne devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, fuerte como la torre de David, ruega por nosotros, hermosa como la torre de marfil, ruega por nosotros, valiosa como casa de oro, ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores de la fe ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Ya recé las cinco casas que puso el Eterno Padre, ofrecidas a María, dulcísima de Dios Madre, emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, abrid las puertas del cielo con una muerte dichosa. Oh, soberano santuario, Madre del Divino Verbo, Virgen, líbranos del infierno a los devotos del Rosario. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la muerte, amor mío, Jesucristo crucificado, no me quites el habla con las siete palabras en agonía del Calvario. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que nosotros la recibimos con amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Si este video te gustó, dale like y comparte esta hermosa oración. Si quieres más oraciones como esta, busca en YouTube Oraciones a Dios. busca en YouTube Oraciones a Dios y suscríbete a nuestro canal.